¿Cómo andas, Victoria? Muy bien, Malena, muchísimas gracias. Que tengas una buena tarde y excelente fin de semana. Igualmente para ustedes, buen programa. Por supuesto que nosotros aquí vamos a estar tomando lo que ha sido el avance de la investigación en el caso de Micaela Unrubio. Todavía seguimos aguardando el resultado del ADN, que es la confirmación certera de si efectivamente son los restos de Micaela. Repasemos lo último y después conversamos aquí en Estudios. Nuestro corazón lo dice que es ella. Es angustioso también el estar cerquita ahí, que la tenés y no la tenés. Está seguro que sí, pero tenés una duda que no. Estas piezas fueron, luego del levantamiento y manteniendo la cadena de custodia, fueron trasladados por el jefe de nuestro departamento de policía científica al Instituto Técnico Forense. ¿En esa zona se buscó a Micaela? ¿Se hizo rastrillaje? Sí. Esa zona está dentro del área macro que nos marcaba en el cruzamiento de antenas de más de 300 kilómetros cuadrados. En ese lugar no había surgido ningún elemento particular que motivara una concentración de esfuerzos nuestros hasta el momento. Yo siempre pedía que lloviera, pero que lloviera mucho, que creciera todo, porque se había rastrillado por todos lados. El tema es que no había lugar donde buscarla. Pero lo único que nos quedaba es que estuviera debajo del agua y el agua la sacara. O sea, la ropita es de ella. Pensamos que el cuerpito también es de ella. ¡Qué doloroso, por favor! Y qué sentimientos encontrados también, el alivio de confirmar. Bueno, miren que la prueba de ADN lleva una semana. Teníamos ahí la idea de que hoy, en el correr del día, me acaban de confirmar que demoró una semana este resultado de ADN. También me acaban de confirmar, a través de la cucaracha, ya que hubo otro elemento que se pudo confirmar que pertenecía a Micaela y que también apareció en ese mismo lugar, y es la cartera de ella. O sea, que todo indicaría que, por supuesto, ese ADN va a terminar de ser el elemento que cierra y deja toda duda por fuera. Por un lado decía lo doloroso de lo que es obvio, de lo que ahora cómo pueden esos papás y su familia dibujar en sus mentes lo que pasó, que no deja de ser espantoso. Y por otro lado, el consuelo que aunque mata la esperanza casi mágica a esta altura de que apareciera con vida, pero por lo menos el consuelo de poder velarla y tener un cierre de toda esta lucha, que significa un proceso que recién empieza, además. Para nosotros será la conclusión de un caso, de una noticia. Siempre tener en cuenta que para las familias protagonistas de las situaciones es el principio, nada más. Pero bueno, para preguntar algo, porque en definitiva estamos en esa arena incierta todavía, la propia familia pedía cautela, no dar por cierto qué, aunque escuchábamos al padre decirlo. Nos está acompañando aquí en estudio del doctor, el psicólogo forense Gustavo Álvarez. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? De ser, de tratarse de Micaela. Esto para el hombre que está hoy formalizado, que tiene preventiva a la espera de que continuara la investigación, que dice que es inocente, que tiene todas las pruebas en su contra, desde la alfombra de su propio auto con sangre de Micaela y demás, ya sabemos la historia y el perfil, más o menos, del que está hoy como principal sospechoso. Que hoy habría, para cambiar el título inmediatamente, ¿no? Homicidio. De confirmarse, insisto. Pero que haya aparecido esto en una mente, que es su especialidad, ¿no? En una mente como la del hoy formalizado, ¿le hará hablar finalmente? Porque él insistía que es inocente, después aquella frase de que no la van a encontrar nunca. Esto. ¿Puede provocar en esa mente perversa que hable, o por el contrario, se va a encerrar en su silencio y en su sensación de omnipotencia? Es muy buena la pregunta. Nosotros desde la psicología aplicada a la investigación criminal, lo que hacemos es el análisis de la conducta criminal y establecemos el dinamismo de la conducta criminal. En una oportunidad que yo estuve aquí, hacía dos o tres días que había sido formalizado el inculpado, decíamos que por los informes de prensa que había, daba cuenta de una personalidad muy particular. Una personalidad en donde el dinamismo de la conducta criminal fue muy calculado, muy mantenido en el tiempo y sin ecoafectivo posterior. Es el trípode donde descansa una personalidad psicopática. Psicopática, exacto. Esto no hace más que confirmar en cierta manera de darse los resultados que parecen obvios, parecen obvios, confirmar esa aproximación diagnóstica que se hizo. Y ahora sí caigo en la respuesta. No, en el psicópata no hay ningún elemento de la realidad concreta, cotidiana, compartible que pueda hacer tambalear la posición que tiene. Porque no tiene la posibilidad de un ecoafectivo, de una vergüenza, de un sentirse acorralado. En cierta manera y desde determinado punto de vista es como un juego, un juego macabro, bizarro, pero no termina o no deja de ser un juego para la mente del psicópata. Pero en ese juego perdió, porque si se confirma apareció para él, que se jactaría de no decir nunca dónde estaba y tener en esa incertidumbre terrible para la familia su trofeo. ¿O cuál es el trofeo? A ver, es una postura muy narcisista, siempre hablando, que no me canso de repetirlo, desde los informes de prensa, obviamente, pero es una postura muy narcisista que tiene. La psicopatía es algo difícil de transmitir con palabras, no tiene una permeabilidad a elementos totalmente grotescos de la realidad que se le confrontan. Un psicópata es descubierto en una mentira y la salta olímpicamente y no tiene ningún tipo de vergüenza, no trastabilla en su discurso y sigue olímpicamente hacia adelante. No tiene ningún tipo de ecoafectivo. Es muy difícil de poder conceptualizar, a no ser que se haya vivenciado en entrevistas, donde uno se descubre como técnico tratando de encontrar el ecoafectivo en el otro que no lo va a encontrar, ¿no? Bien, uno piensa en casos como estos, lo primero que te viene a la mente es las propuestas de pena perpetua revisable, en un caso así. Sí. Si somos realmente honestos, ¿no? Exactamente, seamos totalmente honestos. Yo, honestamente y académicamente, yo creo que hay casos que tienen que tener un rigor de investigativo tremendo, que ese es otro punto. Tenemos que tener un rigor investigativo tremendo, una preparación muy fuerte en los equipos investigativos, pero en casos particulares yo no estaría, por lo menos a priori, en desacuerdo con la pena perpetua. Revisable, ¿cierto? Y cuando decimos revisable, hablamos de que sea posible demostrar que hubo en la rehabilitación de esta persona durante su privación de libertad indicios de que recuperó cierta humanidad, ¿no? Como para que nos garantizemos que el ecoafectivo al que usted se refiere, que no es otra cosa que la empatía y otros elementos le vuelvan al cuerpo si es que lo estuvo alguna vez, ¿no? Si es que estuvo alguna vez, exacto, exacto. Pero recalco esto de los equipos investigativos, ¿no? Para pensar siquiera en una pena perpetua, revisable, pero una pena perpetua, hay que tener un backup de investigadores y de métodos de investigación bien importantes, ¿no? No sería la primera... No sé, a ver, han habido casos muy reconocidos y en especial uno, donde además de eso depende imputabilidad o inimputabilidad o la decisión de una perpetua revisable. Más nos acordamos todos, ¿no? De la disputa que hubo entre si era psicópata o no, un señor asesinó en serie que como no fue considerado psicópata en su momento, cumplió la pena de orden. Redimió pena. Además. Redimió pena, claro. Y después ya sabemos todos cómo termina la historia. Exacto. Y hay un doctor, y muy conocido, que defiende hasta el día de hoy que su diagnóstico y su pericia le daban que era un psicópata, o sea, no había vuelta. Entonces yo entiendo lo que usted plantea del equipo con rigor, ¿no? Ni justo por pecadores, pero tampoco que no se haga esa discriminación entre quienes pueden ser rehabilitados y no. Claro, no vamos a entrar en otro tema que es si las cárceles uruguayas dan la posibilidad o no. No, no, no. Pero es que la psicopatía no se cura ni se rehabilita con privación de libertad. Solo. Hasta el momento, hasta el momento, no todos los psicópatas son delincuentes, es cierto decirlo, pero el psicópata que ha incurrido en la actividad delictiva y se ha mantenido en la actividad delictiva, hasta el momento no tenemos ningún elemento que digamos que es una buena apuesta terapéutica, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué opinan por aquí? Sí, sí, preguntas sobre el tema. En ese contexto, obviamente no estoy hablando del caso, sino que estoy hablando de la perspectiva clínica que es la que, bueno, podés enriquecer. Un psicópat, está buena la precisión, no todos los psicópatas son, cometen delitos, homicidios, ¿verdad? Eso está claro. Ahora bien, alguien que comete un homicidio y un delito grave, gravísimo, ¿no es sensato suponer o bien que ya ha cometido otros o que pueda volver a cometer otros? Alejandro, mire, yo creo recordar cuando estuvimos acá, cuando yo estuve acá, justamente yo vertí ese concepto, ¿no? Un psicópata que llega a cometer un asesinato, un homicidio con estas características y sigo hablando de lo general, quien lo haya cometido, no es poco probable que haya cometido otros delitos con anterioridad. Recordemos que hay una investigación en curso que lo vincula a este señor, ¿te acuerdas, Ale? Sí, sí, claro, por eso. Otra chica que desapareció en otro momento, bueno, ahora se están tratando de vincular los casos, o sea, no sería sorpresa que apareciera su responsabilidad en otras cosas. Y ahí quedemos de vuelta en lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Un equipo investigativo tiene que vincular casos, por ejemplo, por el modus operandi, el perfil victimológico, el modus operandi, que suene alguna alarma cuando hay determinados hechos que tienen las mismas características que podrían indicar un mismo autor. Bien. O sea que estaríamos, termino, estaríamos desde la perspectiva de la investigación, estoy hablando, los distintos actores que actúan en una investigación, la policía, la fiscalía, el Poder Judicial en general, ¿cómo decirlo? ¿No deberían calmarse aún que se encuentre la confirmación de este caso, sino que habría que especular en otros posibles en un relativo pasado más o menos reciente? Con hechos con estas características, yo creo que una hipótesis investigativa que se sostiene por lo menos hasta agotarla es justamente esa, ¿no? Si no ha incurrido en otros hechos delictivos con anterioridad, poder hacer un abanico de hechos no resueltos, a ver si guardan determinada correlación, por lo menos desde lo general, e ir desestimando, ¿no? Bien. Desde la perspectiva jurídica, entonces, perdón, ¿este caso cómo avanzaría en concreto? La situación es esta, esta es una prueba de confirmarse fundamental, fundamental, ¿por qué? Porque la expareja, si bien fue formalizada por un delito de homicidio, especialmente agravado por la comisión de un presunto delito, estamos hablando, ¿no? Que puede ser femicidio, que eso habrá que verlo, todavía no se vio, ¿está? Fue formalizado por unas manchas de sangre en un pantalón que estaba cerca de su coche, una mancha de sangre creo que había... En la alfombra de su coche. En la alfombra de su coche, una mancha de sangre que se borró o se trató de limpiar de un vidrio, un testigo que dijo que había unos disparos, etcétera, etcétera. Porque se vio a ella con él, ¿no? Exactamente, y aparte era su expareja y todo eso hace presumir que haya cometido el homicidio. Por eso lo formalizan, lo formalizan con prisión, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que faltaba a la fiscalía? La prueba fundamental que verdaderamente haya muerto, porque hasta el momento no se sabía, estaba desaparecida, había indicios muy fuertes de que algo podía haber sucedido, pero la prueba fundamental no apareció. Entonces, si ahora se prueba que es el cuerpo de la víctima, ahí le va a dar parte a la fiscalía para decir, bueno, acá hay un homicidio especialmente agravado. Otro tema muy diferente, otro tema muy diferente, es si ese homicidio especialmente agravado es un femicidio o no. Y ahí está el ABC de la fiscalía en probarlo. ¿Por qué? Porque el delito de homicidio, que es el artículo 310 del Código Penal, da una pena de 2 a 14 años de prisión. Y después tiene el 311 y el 312 con diferentes agravados. Una de ellas, que fue la última modificación que hubo hace un par de años, creó la figura del femicidio en su inciso número 8. ¿Y qué es el femicidio? No cualquier muerte de cualquier mujer es un femicidio. No estamos de acuerdo. Para que es un femicidio tiene que darse un odio, una limosidad, etcétera, etcétera. O, en uno de sus incisos dice que la expareja quiera volver con esta persona, se rehúse y la asesine por eso. Y yo creo que ahí está la clave de la fiscalía de probar que es la expareja que trató en alguna oportunidad de volver con ella, ella se rehusó y por eso la asesinó. Y ahí el guarismo de la pena es muy superior, de 15 a 30 años. Entonces, creo que ahí está el tema de la fiscalía y cómo continuar, probar que fue un femicidio o un homicidio especialmente agravado. Bien, Virginia. Yo creo que acá es claramente un caso de femicidio, por eso a mí me parece que si bien está muy bien hablar desde el punto de vista de la psicopatología de las personas y demás, pero me parece que, o por lo menos desde mi perspectiva, en los casos de femicidio hay que ser un poco cuidadoso con eso porque no todos los femicidios tienen perfil psicopático y hay otros móviles también de fondo por los cuales se cometen ese tipo de homicidio. Entonces, para mí claramente es un delito de femicidio. Yo entiendo que sí. Es una pareja, ellos tenían un vínculo de pareja que se termina y por esa razón él la termina matando. Digo, el vínculo ellos lo seguían teniendo, había mensajes previos de que él quería comunicarse con ella y ella no, más allá que no había una denuncia previa. Entonces, me parece que sí, que es un... Pero ahí está el rigor de la fiscalía en demostrar que esas circunstancias se dieron. Bueno, va a ser fundamental la prueba. Está periciado en los celulares. Por supuesto, pero está en rigor poder demostrar eso. Sí, en realidad, hoy, como era de presuponer que podía pasar con la sanción de la ley, desde el punto de vista judicial, tenemos un conflicto bastante grande con el tema del femicidio, porque lo que se tiene que probar es que ese homicidio fue por odio o desprecio hacia las mujeres. Así pasó, en el caso, estuvo Andrea, la hija de Luna, Chiodi acá, que fue un femicidio en el que finalmente la condena al homicida no fue por femicidio, fue por homicidio simple, porque se entendió que ahí había otro móvil que no era el odio y el desprecio hacia las mujeres. Y entonces, no alcanza o no alcanzaría simplemente comprobar que había un vínculo de pareja previo y demás. Es bastante más compleja la situación, por lo menos desde el punto de vista de algunos tribunales. para mí claramente lo es, pero bueno, habrá que ver después la fiscalía que procede. Lo que planteás de tener cuidado con lo de hacer notar la muy posible psicopatía en este femicida, o bueno, si terminás. Femicida por ahora y después. Por ahora, mis hijos. Digamos, pero lo que pasa es que no notarla y no discriminarla porque justamente no todos los asesinos o femicidas son psicópatas. La psicopatía es algo que es muy complejo y que no está siendo tenido nunca en cuenta en la perspectiva de rehabilitación de un homicida, femicida, ¿se entiende lo que planteo? Y no por señalarla significa que no estemos atentos a que esto fue un femicidio. Pero que puede ser un psicópata que se convirtió un femicidio. Pero bueno, por eso yo pregunto, ¿hay casos donde sea femicidio, sea homicidio, si la cadena perpetua revisable no tiene que ser un camino cuando se vincula con estas estructuras mentales? A mí me parece que la dificultad aquí en este abordaje que estamos haciendo y que me parece que todas las opiniones son atendibles, es que hay, digamos, incluso por cómo derivó el intercambio, fue derivando hacia aspectos jurídicos si el delito fue femicidio o homicidio. Y pasamos por arriba, salteamos el elemento fundamental, que es la patología psiquiátrica. Bueno, no, fue con lo que empezamos. No, no, pero el intercambio fue derivando hacia eso, o sea, las características del femicidio, cuáles son lo que establece la ley que tipifica ese delito, si se ajusta o no, fue derivando para ese lado. ¿Y por qué fue derivando para ese lado? Yo creo que pasa con muchos otros delitos donde ese componente, llamémosle ideológico, va dejando de lado componentes de la personalidad más profunda del individuo. Y es allí donde todos quedamos perplejos, porque, por ejemplo, pasa lo mismo, y voy a poner un ejemplo análogo para salir un poco de este tema, pero siempre remarcando el carácter patológico del delincuente, de la patología psiquiátrica del delincuente, por ejemplo, los abusos de menores. En los abusos de menores o en la violación de menores, claramente también hay una desviación patológica que hace que quien comete ese tipo de delitos esté alejado de sentimientos normales que todas las personas tenemos en ese campo. Pero yo entiendo que estás planteando que a veces se pasa por encima la... Sí, la vamos a retomar. Sí, ¿y cuál es el problema? Retomar una discusión porque... pero voy a redondear porque todavía no terminé el razonamiento, todavía no terminé el razonamiento. Lo que yo digo es que cuando se conjugan en una misma situación una patología psiquiátrica que claramente hace a esa persona cuando ingresa en el mundo del delito lo hace incompatible con la vida en sociedad. Entonces, cuando entremos en ese campo nos resulta difícil coinciliarlo con el tipo penal perfectamente descrito en la ley, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos un caso donde, por ejemplo, es una discusión que yo sé que acá molesta porque a mucha gente le molesta, el tema de la reclusión perpetua. no se trata de hacer una tarifa sobre tal delito o tal cosa, sino simplemente de asumir una realidad y que es que hay personalidades perturbadas psiquiátricamente que cuando traspasan el límite de la convivencia no pueden volver atrás, no son admisibles nuevamente en el mundo de la sociedad civilizada. Por lo tanto, este es un caso típico, más allá de que se profundice el diagnóstico, etcétera, etcétera, pero es imposible que una persona con esta patología que no tenga ninguna empatía, que pueda asesinar tranquilamente, que no se le mueve un músculo, pueda algún día volver a la sociedad para seguir asesinando. ¿Qué sentido tiene? Bien, Vero. Yo creo que el enfoque que aporta aquí nuestro invitado, bueno, también la perspectiva que hablamos sobre la mesa y lo que mencionábamos antes, es necesario para el caso concreto. Pero creo que la situación que estamos viviendo como país excede a este diagnóstico. Yo solamente quiero recordar que en esta última semana se encontraron cuatro cuerpos de mujeres en distintas circunstancias. Hablamos de la joven de 17 años asesinada por su abusador, no su pareja, su abusador de 42 años. Hablamos de otra mujer encontrada en el balneario Canelones que creo que todavía no ha sido identificada, de la joven de 27 años con dos hijos y ahora de este cuerpo que no sabemos si pertenece a Micaela o no. Entonces, yo me pregunto, ¿son todos psicópatas? ¿Los cuatro casos son psicópatas y entonces son personas que están desviadas y que actúan de esta manera? ¿O estamos hablando de un problema que excede el asunto de determinadas patologías y que tiene que ver y lo hemos discutido muchas veces con factores culturales? ¿Cuatro mujeres en una semana en un radio de más de 200 kilómetros? Este es un psicópata. Este en particular es un psicópata y no hay duda que es un psicópata. Nuestro invitado, por favor, ¿qué opinas sobre esto? A ver, tal vez yo me expresé mal. No todos los femicidas, primero, no todas las muertes de pareja hacia las mujeres son femicidios. Comparto totalmente. Y es un tema que la psicología forense tiene mucho que decir y lo jurídico tiene mucho para escuchar. Porque hay que hacer un perfil victimológico, no linealmente toda muerte de mujer por una pareja es un femicidio. Eso es por un lado que yo creo que todos compartimos. En cuanto a lo otro, no todos los psicópatas, primero, no todos los psicópatas cometen delito, no todos los psicópatas son asesinos y no todos los asesinos son psicópatas. Entonces, en el acto delictivo, en la figura jurídica infringida, confluyen una cierta cantidad de estructuras de personalidad totalmente heterogéneas. Cualquiera de nosotros puede matar cualquiera de nosotros. La cuestión es que en el psicópata hay determinadas características que la psicología forense debe evaluar, tanto si es un autor desconocido para tratar de guiar la investigación con las características que tenga, analizando la dinamia de la conducta delictiva, como también después dentro del instituto carcelario y como también después para ver la eventualidad de una reinserción o no y la posibilidad alta, mediana o prácticamente inexistente de la rehabilitación. Entonces, lo que yo entiendo que pasa en nuestro país y en otros países latinoamericanos es que tenemos una predominancia tremenda de la figura jurídica y dejamos por fuera la estructura de personalidad que ejerce o que infringe, mejor dicho, esa figura jurídica. Ahí para mí es la clave. ¿Y para él, Alfredo? ¿Cuántos psicópatas irrecuperables hay estadísticamente? ¿Hay equipos para diagnosticarlo para empezar? No, no, pero en el mundo tiene que haberlo, me imagino, hay tendencias. Bueno, hay un número, ¿cómo no? Hay un número. Varias veces lo has dicho, no son muchos. No, 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 no. No, porque es muy fácil. Entre uno y el 3% de la población mundial. Es muy fácil, ¿viste? Todo el tipo que asesina es un psicópata. Pero ¿quién está diciendo eso? ¿No hay lo que está diciendo? ¿Por qué se ponen esas, digamos, extremos? Ya lo hemos debatido, este tema, no conocemos. Es muy fácil caer en que frente a un asesinato es un psicópata recuperable y por lo tanto cadena perpetua. No sale a todos de adentro el enano fascista, evidentemente, el odio. Estoy hablando por mí, no te sientas aludido. No te sientas aludido. No, 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 pero estamos hablando de un caso en particular. No estamos hablando del sexo de Los Ángeles. Déjame terminar el razonamiento, Pacale. Bueno, está. Pues si estamos hablando de este caso, señales. No, estoy hablando en general, porque a mí lo que me rechina es que automáticamente pasa un asesinato, entonces es psicópata recuperable, cadena perpetua inmediatamente. Y cuando sabemos que los irrecuperables, como dice el doctor, son muy pocos. Y hay un tema que es clave que lo acaba de decir Vero, hay asesinatos de mujeres que tienen otra condición, no es por psicópatas. Y lo cultural pesa, aunque le queramos meter el tema del ideológico como una forma de descalificarlo. Es cultural, ideológico, Entonces, por favor, no metamos harina con el pan rallado ¿Por qué estamos analizando lo que es este? En este caso en particular. Los temas que dijo Vero... Pero vos corres el arco. Alfredo, vos corres el arco. No, vos corriste el arco. Vos empezaste a hablar del ideológico. Claro, porque era referido a este delito. Señores, vamos a hacer una pausa. Y era realmente cometido por un psicópata irrecuperable que merece cadena perpetua.